Música Que no te fueras, que no me dejaras por mi un querer Quisiera que toda tu vida y todos tus besos fueran para mi Porque quiero que comprendas que te adoro de verdad Y así como te amo, quiero que también me ames Porque el día que tu me olvides, ese día puedo morir Es que tu eres mi consuelo, vivir yo ya no puedo Sin la luz de tus ojitos De color de capulín Música Y anda, que va a pasar Quisiera que el día no te fueras Que no me dejaras por mi un querer Quisiera que toda tu vida y todos tus besos fueran para mi Música Porque quiero que comprendas que te adoro de verdad Música Y así como te amo, quiero que también me ames Música Porque el día que tu me olvides, ese día puedo morir Música Es que tu eres mi consuelo, vivir yo ya no puedo Si la luz de tus ojitos Música De color de capulín Música Tanto tiempo ha pasado, de que tu amor me entregaste Música Y encontré en ti tanto amor Que con ello me enrojaste Después de tanto quererte Música De mi lado te alejaste Música Yo sentí morir de angustia, que hasta llegue a creer Música En el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Música Lo que tu me diste ayer Música Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tu quieres regresar Pero el puesto está ocupado Música Otro ocupa tu lugar Música 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 Yo sentí morir de angustia, que hasta llegue a creer Música Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Música Lo que tu me diste ayer Música Música Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tu quieres regresar Pero el puesto está ocupado Música Otro ocupa tu lugar Música Música Que sorpresa tan grande Y tan triste Me vas diciendo Que ya no me quieres Música Ayer muchos te quieros me diste Y hoy resulta Que por mi no te mueres Música 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 Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir Correspondido Música Música Siempre fue bonito mi pasado Y hoy me queda Un presente destruido Música Si ya lo pensaste bien Y tu decisión Ya no puedo cambiar A nadie le digas quién Fue el que más llamó Enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltar de calor Música Pero al dejarme ya ves Música Y mi sincero amor Música Ay, amor Música Música Que sorpresa tan grande Y tan triste Me vas diciendo Que ya no me quieres Música Ayer muchos te quieros me diste Y hoy resulta Que por mi no te mueres Música Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir Correspondido Música Siempre fue bonito mi pasado Música Y hoy me queda Música Un presente destruido Música Si ya lo pensaste bien Música Y tu decisión Ya no puedo cambiar Música A nadie le digas quién Música Fue el que más llamó Enseñándote a amar Música Sé que más de alguna vez Música Me recordarás al faltar de calor Música Pero al dejarme ya ves Música Que eres mi confianza Y mi sincero amor Música Paloma Déjame ir Música Y abre tus brazos de grana Que hay a la ventana Un lucero brillo Música Paloma Paloma Déjame ir Paloma Paloma Déjame ir Quiero encontrarte bienvenido, a la noche que vuelva, ya sabes aquel Ya esta tecería preciosa, ya está de quieta paloma que el sol Por tu ventana ya se asomó Paloma, Paloma A veces recuerdo que tú me decías que nada en el mundo te haría cambiar Solo eran mentiras, pero te creías porque te quería con sinceridad Cuando me escribías tus cartas decían que no te olvidarás y si te olvidabas que me iba a pesar El tiempo ha pasado y tú no has cambiado, pero estoy seguro que me has de extrañar Ahora te pregunto, como lo has pasado, si ya has olvidado lo que te ofrecí Ya ves que lo nuestro fue amor verdadero, que por tus caprichos todo terminó Ay amor Cuando me escribías tus cartas decían que no te olvidarás y si te olvidabas que me iba a pesar El tiempo ha pasado y tú no has de extrañar El tiempo ha pasado y tú no has cambiado, pero estoy seguro que me has de extrañar Ahora te preguntarás y si ya has de extrañar Ahora te pregunto, como lo has pasado, si ya has olvidado lo que te ofrecí Ya ves que lo nuestro fue amor verdadero, que por tus caprichos todo terminó Aquí traigo un sentimiento que me agotia y que me mata De acordar De acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar Hay una palma Con las ramas Hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar Los que no encuentran consuelo? Pobrecita de la palma No vale nada la vida La vida no vale nada La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada ¡Bonito león Guanajuato! Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Ahí se apuesta la vida Ahí en mi león Guanajuato Ahí se apuesta la vida la vida no vale nada. Caminos de Guanajuato, que pasan por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El visto de tu montaña, del cerro del jubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me pides que entregue la mano, de la mujer que yo amo. Y me dices que no soy el hombre, que debe estar a su lado. Porque quién eres tú para decirle a mi amor, que ella me ha de olvidar, porque tú eres mejor. Eso solo ella y Dios lo podían saber, que hasta la tumba la he de querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pidas que entregue la mano, de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre, que debe estar a su lado Porque quien eres tu, para decirle a mi amor, que ella me ha de olvidar Porque tu eres mejor, eso sobre ella y yo, no podían saber Que hasta la tumba la he de querer Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón En las pardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas, y todo se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió El puente roto, le llamo yo, a tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición El puente roto, el puente roto, le llamo yo, a tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición Hoy recibí tu carta, y me dio mucha alegría A leer lo que decía, sentí ganas de llorar En la carta me dices, que cada día que pasa Deseas que vuelva a tu lado, porque triste estás sin mí Que me extrañas mucho, 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 y que me mandas tus besos Y al final de la carta, imprimiste ahí tus labios de color De ganada y de carmín Hoy recibí tu carta Y me dio mucha alegría, y me dio mucha alegría Y me dio mucha alegría, a leer lo que decía, sentí ganas de llorar En la carta me dices, que cada día que pasa Deseas que vuelva a tu lado, porque triste estás sin mí He recibido tu carta, ay qué feliz me sentí Porque las cartas no han dado las fotos Una palomita, que llegó hasta mis manos con el pecho destrozado Porque le habían causado una cruel desilusión Una palomita, que cuide con mucho estero, con cariño verdadero Le cubre de sus heridas, que un amor le había dejado Una palomita, que saló de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado te alejó De todo me enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita Ay palomita, regresa chiquita De aquel que te quiere, te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita, regresa chiquita No importa si vienes otra vez querida Yo te curaré Una palomita, que saló de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó De todo me enamorado De todo me enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita, regresa chiquita De aquel que te quiere, te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita, regresa chiquita No importa si vienes otra vez querida Yo te curaré Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejor Pensaste a mejorarte Con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencia No se me olvida No se me olvida No se me olvida No se me olvida Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero No se me olvida No se me olvida No se me olvida